Hay una casa allá entre la arboleda, donde vive el perico alcazodro, navegando sobre siete pilares, la acorralan despacio los agostos, las aguas gravidas de la creciente, le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas, es un misterio la vida de alcazodro. Ya se lo puede ver calafateando, alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos, rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial, matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo, y otra vez se cargó cuatro gendarmes, cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga, y el que anda en malas con los retobados, es que anda en buenas con la policía. Cuando el tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la selina, esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera, en domingas, cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares, crece un humo violento de chupines, que hace de surubíes y de vagares. Tarde ha apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente, como un ave de sombra a los ausales, tras su bote borrachas las sanguinas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía, batimoneando el pavor de los carajos. La, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias!